ah da igual de donde sean los exámenes realmente tenéis subido hojas 0 3 2 1 0 1 y 0 3 2 1 0 2 son exámenes pau de años anteriores vale este año subiremos más que serán los actualizados que se han hecho este año os da igual de dónde cojáis los exámenes porque pues porque al final todos es el mismo temario o sea que en ningún sitio hay nada que sea más complejo que lo que vais a hacer vosotros entonces os sirve cualquier examen pau yo me voy a centrar en algunos ejercicios que no hemos hecho y sí que sirven o quiero que con estos vídeos los veáis porque no lo hemos hecho ningún ejercicio pero si os sale no quiero que os quedéis bloqueados por ejemplo este año también en la universidad de las palmas de gran canaria vale las matemáticas aplicadas a ciencias sociales para el acceso a 25 años pues era un examen en el que la primera parte pues fijaros hacer operaciones polinomios y media centrar en varios ejercicios el primero el ejercicio 4 me dice calcular el valor de a calcular el valor de a para que este polinomio sea divisible por x más 1 lo que sí que es cierto es que aquí en la comunidad valenciana no se dan opciones entonces yo me voy a olvidar de que me da esas tres opciones porque en este examen como yo tengo las opciones lo más rápido sería sustituir por las opciones y ver cuáles pero aquí no va a ocurrir eso de acuerdo entonces lo que vamos a hacer es el ejercicio normal si nos hubiera salido así y porque me ha interesado este porque hay veces que cuando vemos letras nos liamos pero nos tiene que dar igual si yo tengo que dividir eso lo puedo hacer o por rufini o por una división verdad entonces elegís el camino eso es lo primero yo lo voy a hacer por rufini rufini si vosotros luego queréis hacerlo con la división lo hacéis vale me pongo rufini tengo el polinomio que es me lo coloco bien el polinomio es x a la cuarta x al cubo x al cuadrado x y término independiente verdad fijaros que aquí estaba la dificultad de que estaba sin colocar entonces por eso llevar cuidado x a la cuarta que tengo un 2 x al cubo no aparece un 0 x al cuadrado tengo un menos a exacto y me pongo el menos a me da igual que sea una letra me la pongo en x tengo un 2 y en el término independiente tengo un 1 y repito lo importante primero ordenar el polinomio para rufini tiene que estar ordenado os colocáis si es necesario lo que yo acabo de hacer no pasa nada porque os escribáis cosas para no equivocar os escribiros x a la cuarta x al cubo x al cuadrado x término independiente yo lo escribí debajo vale porque por qué número tengo que probar como me dice que sea divisible por x más 1 menos 1 menos 1 muy bien y vamos a hacer la operación normal aunque tengamos una venga bajamos el 2 2 por menos 1 menos 2 más 0 menos 2 menos 2 por menos 1 2 y hago la operación me da igual que tenga una pongo 2 menos a vale sigo haciendo rufini normal 2 menos a por menos 1 es menos 2 más a y sigo haciendo la operación menos 2 más a más 2 que me da a a por menos 1 menos a 1 menos a lo importante efectivamente lo importante es eso para que sea divisible eso que me tiene que dar 0 pues 1 menos a igual a 0 y despejáis a igual a 1 ya acabáis de resolver un ejercicio con una incógnita tiene que daros igual que haya una incógnita trabajáis con la incógnita como si fuera un número lo que no tenéis que confundir es si yo tengo un polinomio con x vale mi polinomio es x o sea mi a es un número pues mi a lo coloco aquí como si fuera un número sea el que sea de acuerdo vale es el primero que quería hacer de aquí vale simplemente por es igual que los otros pero lleva la incógnita y el segundo que quería hacer de aquí para que no se nos olvide es un problemita de acuerdo este examen ya no sé si si lo hemos subido o no pero de todas formas lo volveré a mirar esta semana si no está subido en el vídeo vais a ver que hay unos ejercicios que tienen un circulito azul vale aunque yo no haga todos los del circulito azul significa que esos ejercicios son importantes para vosotros de acuerdo que son los que más me interesan de ese examen porque se parecen a los de aquí de años anteriores vale me voy a centrar en el 7 ¿por qué en el 7? pues porque hay veces que solamente nos centramos en las ecuaciones 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 y nos olvidamos de que tenemos que saber plantear ecuaciones vale el ejercicio 7 me dice un inversor tiene 8.750 euros repartidos en tres fondos de inversión A B y C vale lo primero que tengo que hacer en un problema es definir las variables definir variables a mí me gusta trabajar con X con Y y con Z si a vosotros os gusta trabajar con A con B y con C trabajáis con A con B y con C da igual yo voy a definir X como fondo de inversión A y como fondo de inversión B y Z como fondo de inversión C y cuando ya tengo definidas las variables ahora puedo plantear el problema planteamos el problema la primera línea que hemos leído 8.750 euros están repartidos en esos tres fondos de inversión o sea que X más Y más Z tiene que ser igual a 8.750 estamos de acuerdo ¿verdad? y seguimos leyendo si en el fondo B tiene invertido el doble que en el fondo A en el fondo B vamos a escribirlo primero o vamos a repasarlo en el fondo B el doble que en el fondo A y en este el doble que en el fondo C ¿cómo escribimos eso en ecuación? ¿cómo escribo en ecuación que el fondo B tiene invertido el doble que A? decirme decirme uno ¿cómo lo escribo? decírmelo con X y Z que es lo que hemos puesto fondo de B que sería Y tengo Y tiene el doble que he invertido que A ¿estáis de acuerdo? vale y en el último igual dice y este el doble que en el fondo de C y en este o sea en A el doble de Z si os liáis con X y Z dejadlo con A B C ¿de acuerdo? eso es lo que os he dicho antes eso da igual tendríais que resolver ese sistema y fijaros que ese sistema es muy fácil o sea lo difícil cuando os ponen un problema de estos lo difícil no es resolver el sistema es plantearlo es muy fácil ¿por qué? porque la X la tengo en función de Z por lo tanto la Y también la voy a poder tener en función de Z ¿verdad? y si ya tengo la X y la Y en función de Z lo único que me faltaría es sustituir en la de arriba y lo tendría todo en función de Z es el camino más rápido para resolver ese sistema ¿de acuerdo? la X es 2Z la Y es 4Z la Z es Z 4, 5, 6, 7, Z 8,750 con lo que Z 8,750 1,250 partido 7 1,250 y ya teniendo Z ya os digo que no me interesa esto porque esto es rápido ya teniendo Z calcularíais la X y calcularíais la Y ¿de acuerdo? lo que me interesa es lo primero esto sé que sí que lo resolvéis bien entonces acordaros cuando os ponen un problema tenéis que fijaros bien en el enunciado luego va a ser muy fácil de resolver la dificultad está en escribir bien en el enunciado vale de este examen no voy a hacer ninguno más ¿vale? acordaros el 4 el 6 el 8 de esos deberíais de intentar hacerlo el 8 simplemente es porque es un sistema normal pero como tiene el denominador pues simplemente es cuando yo voy a resolver un sistema lo miro primero y lo que tengo que intentar es hacerlo lo más fácil posible ¿trabajaríais con ese sistema teniendo estas fracciones? pues no lo primero que haríais es el mínimo común múltiplo pues ahí antes de ponerse a resolver se hace el mínimo común múltiplo de esa primera ecuación mínimo común múltiplo es 6 6 entre 3 es 2 6 entre 2 es 3 y 6 por 3 es 18 y lo que hacéis es resolver este sistema ¿de acuerdo? o sea que muchas veces la dificultad ya no es el sistema en sí sino que hay que hacer una preoperación o algo para poder resolver ¿vale? 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 Gracias.